Pues bien, vamos a hacer el último dibujo La última hoja que me queda Esta No tengo más Hasta esperar en conseguir un poco más Ya sea en la basura o en la calle O cuando se me Haga una hoja Para un trabajo que yo le hago Y me salga la pedacería La voy a ocupar, así que en próximos días Creo que no va a haber nada de dibujos Solamente hasta aquí, voy a hacer por último A la hermosa Madre de Miranjo La mamá que Que fue Asesinada brutalmente No brutalmente, pero sí De muy mala manera Aprovechándose de ella La gente De ese pueblo maldito Entonces hagamos a la Hermosa madre de Miranjo De Ranking All Right El mejor rey Eso es lo que pasa cuando Llegas al mundo El mundo está reinado Por el mal, amigos Así que No les extrañe cuando Maten a alguien Asesino Es algo normal En el reino del mal Lo anormal sería Que no hubiera nada de eso Entonces el ánimo es el reflejo De lo que hay hoy en día Y es lo que les estoy diciendo A mucha gente Que No piensen de que este mundo Es tan maravilloso Como piensan Ahí sus altas y bajas O sea Es por todo Muchos de lo de la guerra Muchos se andan Como desanimando Y que Las esperanzas Esto Se acaba hoy Y empieza otra En otro lugar Nunca va a acabar Hasta Cuando llegue el fin Tendrá que llegar Un fin Así que Mientras Débense Llevárselo en paz Tranquilizarse Esto un día va a pasar Pero mientras Va a seguir Muy agudizada Ok Mira Así queda Y después En ese sentido Ya le podemos poner Aquí el broche Que lleva A la madre Miranio Igual Tampoco le voy a hacer Su versión Perversa No se lo merece Porque sufrió demasiado Es un buen ejemplo De mujer Me acerco un poco más A ver Aquí Anda así Para que se vea bien Ya que le hice esto Le hago acá Uno esto Con esto El cuello De su madre Una noble Mujer De buen corazón Que nunca odio Y enseñó Miranio Lo mejor De vivir Es hacer Feliz A los demás A pesar Del dolor Primero está La felicidad De los demás Y después La tuya Cosa que no dirían Muchos La mayoría Sería egoísta Primero está Su felicidad Pero entonces No hay lección Que Que puedas Aprender Bajo esa Bajo esa lección Porque si me vas A ser tú Y siempre tú Y los tuyos Y los demás Donde queda La lección De vida Y la mamá De Miranio Lo aprendió bien Porque así Se le enseñó A pesar de que Eran magos Nada más La boca Y listo Entonces Vamos a hacerle La boca A la mamá De Miranio Y decimos La nariz Ahí está La linda Madre De Miranio Ya Así queda entonces Mis amigos La linda Madre De Miranio De Ranking Of Rank Kim Of Rank Of Rank Of Kim El mejor Rey Por De Ellos Listo Comenta Comparte Y dales Muchos Likes ¿Qué tal Esta bella Y linda Madre De Miranio Desde luego Que murió Tristemente Pero con el corazón Limpio Y eso es lo más Importante Nos vemos en el Siguiente Videodibujo Hasta la vista T A H Gracias.